Hola mis días y viciadas, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva serie en el canal Estamos súper emocionados, estamos aquí jugando a Super Mario 3D Land para Nintendo 3DS Que es un juego que tenía muchas ganas de jugarlo después de jugar al Super Mario 3D World con P Que ha sido muy divertido, esto me hubiera gustado jugarlo con P también Pero pensad que no está para dos jugadores, así que nos tenemos que quedar con que puedo jugar yo solo Voy a hacerlo en modalidad Noob Lock, que lo que quiere decir Noob Lock en este juego va a ser que cuando nos maten, cuando nos quiten todas las vidas Es decir, si en algún momento del juego me matan y me quitan todas las vidas, se acabaría el juego, ¿de acuerdo? O sea, tengo que intentar que no me quiten todas las vidas y que no salga lo de fin de partida, si es que sale fin de partida en este juego, ¿de acuerdo? Así que espero que me acompañéis en esta nueva aventura, que espero que sea muy divertida y nos lo vamos a pasar súper bien Así que vamos allá, vamos a elegir un archivo, por cierto, este creo que era el archivo de P Así que vamos a darle al mundo B, que es el mundo mío Y soy B, sí, este soy yo, que es un poco extraño, ¿eh? Soy yo un poco extraño, aunque no lo me he hecho yo Se ha creado el archivo, ok Aceptar Vamos allá, vamos allá Uh, que nos deparará este juego A ver a quien raptan Oh, what, da miedito, da miedito Oh Qué bonitos que son en este mundo Mira los twats Los twats retrasadated Oh, una carta bonita con alas, qué bonita A ver Vale, han raptado a la princesa Peach Mario Pobre princesa Peach Ay, 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 ay Venga, ponedos en marcha retrasadated Ah, directamente ya accedemos a los mundos Ok, mundo 1 Tenemos 4 vidas, ¿vale? O sea que tenemos que ir con mucho cuidado Intentaré conseguir todas las estrellas posibles Así que vamos allá Primero de los mundos Mundo 1, 1 4 vidas para el Nooblock Y aquí está ¡Oh, sí! Vale, aquí tengo algo Pero no sé lo que es Así Ah, vale, para girar hacia allí y hacia allí Vale, este para saltar Bueno, el A y el B es para saltar Vamos a intentar conseguir Todas las monedas que podamos Oh god, voy a morir entre terribles sufrimientos Voy a morir entre terribles sufrimientos Ya veréis Vale, con este hacíamos así Vale, con este hacemos así Y con este también hacemos O sea, saltamos ¡Ey! ¡Moneditas para nosotros! Venga, coger moneditas ¡Moneditas! ¿Dónde vienen las moneditas? ¿Ya no vienen moneditas? Ahora Ahí está Ahí está, que necesitaremos moneditas Por cierto, a ver si aquí hay algo Mira, la primera de las monedas A ver si puedo Ah, vale, mira por la cuerda ¡Uh, cómo mola, no! Vamos, vamos, vamos Primera de las monedas Me lo indica aquí en la pantalla de abajo Así que lo veréis Eh, vale, perfecto Aquí estas moneditas Vamos a subir por aquí Antes de romperlo Oh bueno, lo podemos romper directamente Ahí estamos ¿Y esto se puede romper? No se puede romper ¡Mua! A ver si me ha servido jugar al 3D Wall Para este ¿No se puede correr en este? No se puede correr, creo Ah, pero se puede hacer eso igualmente Vale, vamos para allí Eh, 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 eh Perfecto Ya sabéis que tenemos que conseguir Todas las moneditas, eh Todas las moneditas, baby Vale, un punto he guardado aquí Y también subiré al canal Si este os gusta Subiré Luigi's Mansion 2 Que no sé si puedo jugarlo con P Pero me gustaría jugarlo, la verdad Así que ya sabéis Que va a haber Luigi's Mansion 2 Muy en breve en el canal Así que espero que le deis muchísimo apoyo A esta serie nueva, eh Que la verdad es que Me cuesta Porque claro Las series de 3DS Como no No ha habido nunca Series de 3DS No sé si os gustan O no sé si las veis Así que podéis dejarme en los comentarios Si os gustan, no os gustan Si queréis que las suprima del canal Pero vaya A mí me gustaría mucho jugar a estos juegos Con vosotros Venga, venga, venga Que necesitamos moneditas Vale Uh, 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 uh Espérate, me pongo aquí Vamos Sube, 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 sube Ah Y no puedo bajar ¿En serio no puedo bajar? Bueno, luego puedo bajar Más tiempo Necesito más tiempo ¿Dónde están? ¿Dónde están las moneditas? No está en la moneda La moneda gorda no está No sé si me la habré dejado en algún lado Ah, bueno Puedo bajar otra vez por aquí Vale ¿Y aquí qué hay? Que a lo mejor nos hemos dejado algo por aquí ¿Sabes? Oh Y ahí podemos mirar A ver, a ver, a ver A ver Vale El toad está allí Ahí hay una de las monedas Y la otra moneda No sé dónde está O sea que nos la habremos saltado Sin querer evitarlo Vale Vamos a continuar por aquí Aquí no está Oh, qué lástima Yo pensaba que la iba a conseguir Pring Pring Vale Por aquí Y vamos a la cuerdecita Vamos cuerdecita Uf No puedo ¿Cómo subo? Ah, tendré que botar, ¿no? Eso es Perfecto Hemos conseguido Tated Vale Esto de aquí Me da 10 monedas Que me van muy bien Para el Lube Lock Vamos a apretarnos esto de aquí Y a estos enemigos de aquí No sé dónde puede estar La segunda Me he saltado la segunda de las monedas Bueno, no pasa nada Lo conseguiremos en algún directo Que haga Cuando ya Cuando me pase el juego Toma, toma, toma Sobre todo Que no nos maten Para conseguir, ¿sabes? Para conseguir el Lube Lock Porque como nos maten Tenemos que abandonar el juego Porque no habremos conseguido Me cago en Koopa Troopa Este pesado Me voy a poner aquí Moneditas for me Moneditas for me Esa monedita la dejo aparte No pasa nada Vamos, vamos, vamos Y ahora no tengo el mapache Va a saltar Retraso máximo No he llegado ni siquiera ahí Qué triste Ahí tenía el boost Para poder utilizarlo Y no lo he utilizado Nivel completo Dated Un app Ya tenemos una vida más Para el Lube Lock Ahí está Nos hemos dejado una de las estrellas Hay 8 mundos Como podéis ver Ahí veis en la pantalla Hay 8 mundos Guardado, completa, dated Vale Y vamos a hacer Oh, este No será acuático No Mundo 1, 2 Madre mía Pues será largo 5 vidas Para el Lube Lock Vamos A ver Aquí hay falla Falla Y pinchos Y pinchos muerte Pinchos muerte Pinchos morrid 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 Vale Vamos, vamos Falla Perfecto Tengo falla Tengo falla Para reventarlo todo Lo que pasa es que Como no estoy No estoy hecho Al Mario este Me va a costar Descubrir Donde están Todas las cosas Perdonadme la voz Que la tengo un poco tocada Del directo de ayer Del Zelda El final del Zelda Que lo podéis ver en el canal Viciados Gracias por apoyarme En el directo Vale, ahí está la primera en las monedas ¿Aquí puedo subir? No, no puedo subir Vale, vamos a ir por aquí Ahí está, primera Ahí está conseguí tated Y ahora vamos hacia el otro lado, ¿o qué? No Vale, por aquí Perefesto, perefesto Vale, vamos por aquí, matamos a todo ¡Ey, ey, ey! ¡No me sigas, gamberro! Toma, muere, entre terribles sufrimientos Dame monedas Que la necesitaremos Morir, 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 morir Vale, el fuego no puedo hacerle nada Vale, ¿esto puedo reventarlo así? Sí, perfecto Lo reventamos así, que por si acaso a lo mejor Yo qué sé, nunca se sabe, a ver, ¿y por aquí arriba? ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? No puedo hacer nada, ¿no? No, y ahí no, aquí ¡Uy! Vale, aquí es esto simplemente Pues consigo las moneditas Que para algo están ¡Ey, ey, ey! Bien, perfecto Vale, vamos a matar a estos dos Vale, checkpoint ¡Madre mía, viciados! ¡Cómo me gusta! Vale ¡Wow! Vamos a seguir Las moneditas Bien, me han hecho ahí Me han hecho aplausos Vale, por ahí no puedo ir Así que tendré que ir por aquí ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Dónde estará la segunda de las...? ¡Eh! ¡Toma, toma, toma! No, tío No, tío, no Morir, 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 morir Vale Saltamos por aquí ¡Monedas! ¡Monedas a full! ¡Monedas a full! ¡Madre mía! Vamos a conseguir un montón de vidas Vale, y este agua... Así ¡Perfecto! Por arriba no creo que haya nada ¡Oh, eh, eh, eh! ¡Oh, sí, mira! ¡Wow! ¡Otra vida! Siete vidas ya para el nooblock ¡Madre mía! Luego me van a matar Entre terribles sufrimientos ¡Eh! ¡Monedita! ¡Monedita! ¿Aquí puedo caer? Sí ¡Perfecto! Vale ¡Perfecto! ¿Es la segunda? Sí, es la segunda ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Vale Vamos a conseguir todas las monedas ¿Eh? Por supuesto Vale, más tiempo Necesito más tiempo Que yo soy muy loser No, 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 no ¡Uy! Mira, ahí está la tercera Vale Eh... ¿Cómo narices, Diego? ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, por ahí Tenemos que ir por aquí Es very easy ¡Perfecto! Tres monedas Tres de tres Si es que somos unos fucking pros ¿Encendemos el fuego? ¡Toma ahí! Ya estoy Vamos Somos unos fucking pros Del Mario ¡Oh, yeah, baby! Vamos a entrar en el tubo Y ahí está La bandera final Tip, 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 tip No, déjame subir Déjame subir Viciado Retrasadated A ver Vamos por aquí ¡No, no, no, no! No calculo los 3D ¿Vale? Ja, ja Vamos Perfecto Y ahora cogeremos carrería ¡Eh! ¡Toma ahí! Y una vida más Ocho vidas más Tenemos que conseguir 99 vidas por lo menos Para no morir Entre terribles sufrimientos ¡Hey! Un nivel completatated Ahí estamos Y nos da más moneditas Por conseguirlo en el tiempo Correcto 3 monedas 3 monedas ¡Qué bien, qué bien, qué bien! No sé si se desbloqueará ¡Uh! Este es el guardado completado Este es el de El de los juegos estos rápidos ¿No? A ver A ver qué tal es Tip, 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 tip ¿Será este? Has entrado en una caja misteriosa Coge todo lo que puedas Antes de que se acabe el tiempo A lo mejor Hasta aparecen Monedas estrellas ¡Ánimo ya por todas! Vale Vamos ¡Wow! Vale, vale O sea, esto simplemente Era para enseñarte Es very easy Hemos conseguido una moneda estrella Not bad, eh Not bad ¿Has conseguido alguna moneda estrella? Por cierto Las cajas misteriosas En las que hayas entrado Se enviarán junto a tu Mii Gracias Vale Que te diviertas En las cajas misteriosas Muchas gracias Vale Vamos al siguiente nivel Oh yeah, baby Guardando la partida Guardado completado ¿Qué es este? Oh, digo ¿Por qué todos son de agua? No me lo puedo creer Mira, ahí me sale En el mundo 2 Me salía la estrellita Conforme he conseguido Las tres monedas estrellas Vale Nuevo nivel A ver, ¿qué vemos aquí? Vale Allí vemos un Toad Pero el Toad ese ¿Lo hemos podido coger antes? Ok, what the fuck Y por ahí no hay nada más Pobre Toad Acercar ¡Hola! ¡Ah, amigo! O sea, haciendo eso El Toad Vale, vale Eso no lo sabía yo Vale Y se coloca allí La moneda estrella Vale, 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 vale Ahora lo veo todo mucho más fácil Very easy ¡Wow! Cógelo, 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 cógelo Te, 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 te Somos invencibles Nada nos podrá detener Vamos Mirad Aquí está La primera moneda estrella Madre mía Menos mal Porque si no No lo hubiéramos conseguido No lo hubiéramos conseguido En la vida ¿Entramos aquí? ¿Entramos? A ver que descubrimos aquí Vale Eh ¿Y esto qué es? Ah, vale Eso es infinito ¡Wow! Como mola eso, eh Vamos, vamos, vamos Me gusta, me gusta Me gusta este juego No creo que sea muy largo el juego tampoco Porque son los ocho mundos Y los mundos son cortitos No son excesivamente largos Vale, pero solo tenemos una moneda estrella Vale, ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Vale, aquí está el punto de guardado Perfecto Y aquí tendré que hacer algo de esto, ¿no? Bien Bien Eh, aquí Bien Perfecto Perfecto Vale, lo tenemos ahí guardado Por si las moscas Muere Entre terribles sufrimientos Vale, me dan esto Vale, cogemos esto de momento Que puede interesar Vale, por aquí hay algo No sé si por aquí hay algo No sé No me quiero suicidar, ¿sabéis? Vale Vamos por aquí Vamos viciado de retrasa de Itets Vale, y aquí tengo que hacer algo ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale ¡Vamos! 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 Y estará la moneda, ¿no? Tiempo Y segunda moneda ¡Suuu! ¡Suuu! Conseguida la segunda moneda Vale, ahí había algo ¿Esto qué es? ¡Oh! Moneda Vale, la moneda estrella está, como veis, allí abajo Entonces Tendremos que bajar, primero de todo Por donde las nubes, ¿no? Vale, no la lies vi No la lies vi No la lies vi ¡Uf! ¡Uf! Esto me va a costar, ¿eh? Esto me va a costar ¡No! Esperados un segundo Se me ha costado la conexión La conexión del televisor Se me ha conectado Venga Continuamos Aunque lo puedo tener aquí Perfecto Vale, ese me va a costar ¿Por qué? Espérate ¡No, tío! ¡No! 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 ¡Retrasa de ited mental! ¿Qué has hecho? Nueve vidas Si es que el nublock Lo vamos a liar parda, ¿eh? Con el nublock Vale, solo tengo una Me cago en todo No Vale Hacemos esto Hacemos esto Perfecto 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 No A ver Viciado Retrasa de ited Perfecto Matamos a esta Y entramos En la caja De la música esta Que era donde estaba En la segunda de las monedas De las monedas estrellas Venga, sube Hostia Odio el 3D Odio el 3D A ver ¿No subo? ¿Tengo que subir desde aquí? ¿No subimos desde aquí? Subimos desde aquí No pasa nada, ¿vale? ¡Vamos allá! Vamos otra vez Vale, vamos a coger esto ¡Venga, vamos! Tiempo for as Ahí está Y... ¡Vamos allá! Perfecto Segunda moneda estrella Y vamos a por la siguiente Aunque puedo ir haciendo así, ¿no? Vale Perfecto Y ahora intentaré caer en este Haré así ¡Perfecto! Tres monedas estrellas de tres Ahí está, es que con esto es mucho más Very easy, very easy Vale, y ahora vamos para allí ¿Esto qué es? Vale, moneditas, no, moneditas Dame moneditas, vamos por aquí, vamos por aquí Moneditas, moneditas, moneditas Vale, no te caigas No te caigas Mira la cascada, cómo se escucha la cascada Vale, llegamos, 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 llegamos ¡Perfecto! Una vida más para nuestra Noob Lock Diez vidas, y es que somos unos fucking pros ¡Oh, ya! Nivel completa, dated, viciados Ahí está, nos darán moneditas y conseguimos otra vida más ¡Uy, casi, 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 casi! Vale, yo creo que lo podemos ir dejando por aquí Viciados y viciadas Espero que os guste y os esté gustando mucho esta nueva serie ¿Por qué? Porque la haré serie solo si vosotros os gusta Si lo veis, si le dejáis like Y si veis que, bueno, pues decís Oye, pues me lo paso bien grabando y viendo a Vi Retrasadated jugar al Super Mario 3D Land Así que espero que le deis mucho apoyo Muchos likes Que me sigáis en esta grandífica serie Si no os gusta la serie Será un único vídeo de Super Mario 3D Land Y ya está Y si os gusta la serie y queréis más serie Dejádmelo en los comentarios Así que nada, viciados Muchas gracias por estar ahí Dejad un like Y nos vemos en el siguiente vídeo De Super Mario 3D Land New Vlog Bye, bye